Música 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 Lo que me da' que se reba, jele a' la sautrhu ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No se crema, no se pide, ovo dos da mora niđe pide No se pide, no se pide, no se pide Idemo, se pide, idemo, si yo A ova treta, se pide, no se pide Idemo, se pide, no se pide, no se pide Kako, kako, mila se, kad ne mogu ja Kako zasvim, ona mi je zapredo Biću tvoja, ili neće neće A ova treta, se pide, no se pide A ova treta, se pide, no se pide Idemo, se pide, no se pide A ova treta, se pide, no se pide A ova treta, se pide, no se pide ¡Gracias! 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 ¡Santo najo! ¡Ide! ¡Suscríbete! 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 Música 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 Proću te curice, napravicu čanavu, opidaću veziće što te vežu za malu, osim kola stona sada tu štignem ja, osim kola stona sada tu štignem ja. Música Žeša šana, ovdje si ga nama, ti si zani da snija, žeša šana života. Música 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 ¡Adiós! 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 ¡Adi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!